Pon el mapa porque Jojutla y en general la región sur ya no tienen municipios con alto riesgo de contagio a la COVID, mire qué maravilla, después de toda la pandemia y después de todos estos meses y semanas, ya ningún municipio de la región sur tiene colonias con alto riesgo de contagio a la COVID, así lo dio a conocer ayer la Secretaría de Salud, en esta estadística que informa semanalmente en donde ya solo aparecen Cuernavaca, Coautla y Jutepec con municipios con alto riesgo de contagio hasta la semana pasada, ahí estaba insertado Jojutla, ¿se acuerda? Hoy ya no más, así es que esforcémonos aquí en la región para que no regresen estas estadísticas, estos números con alto riesgo de contagio a la COVID. Hay que mantener las medidas sanitarias y mantener así nuestra región sur libre de esa enfermedad. Claro, si usted se mueve y va a esos municipios, también hay riesgo de contagio, pero si seguimos cuidándonos, podemos ya todavía disminuir más el número de contagios. Gracias. 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 Gracias.